¿Hay toda una intención política, económica y social en lo que comemos, compramos y cocinamos? ¿Sabemos lo que comemos? A estas preguntas se ha dado respuesta en el undécimo Foro de Enfermería Nefrológica, celebrado en el Hospital General de Valencia. Nosotros como personal que estamos generando conocimientos de cuidado y de salud, somos personas que vamos a ser imitadas en nuestra actuación diaria. Es decir, no solo somos referentes a la hora de educar, sino que nuestro día a día y lo que nosotros hacemos es una imagen en la cultura del cuidado. En la sociedad ya hay esa necesidad de un cambio en la alimentación y hay una necesidad de preguntarse mucho más críticamente qué es lo que se come, qué tóxicos se utilizan. Porque no solo de pan vive el hombre y hoy más que nunca, la sociedad demanda un cambio en la necesidad de saber qué es lo que ingerimos. La exposición que sufrimos cada día a tóxicos químicos. No solo a través de la alimentación, aunque sea una de las partes más importantes, pero en general son imperceptibles, o sea, nos pasa, esa exposición es una exposición que nos pasa imperceptible y que es importante tomar conciencia de ella. Pero, ¿qué tipo de alimentación es la más óptima para nuestro organismo? Vegetarismo o consumo de carne. Alimentos transgénicos, sí o no. Leche de vaca en la alimentación humana. Y la idea es cómo puedo aconsejar a la gente alimentarse para mantenerse en salud y prevenir en enfermedad. Y al mismo tiempo, cómo el planeta puedo conseguir en la forma de producir alimentos que sea sostenible. La alimentación, un acto libre, voluntario y consciente necesario para la promoción de la salud. ¡Gracias!